La Prensa.mx El IFE presentó un atlas electoral que contiene datos de todas las elecciones federales organizadas por esta institución desde que fue creado en el año 1991 hasta la fecha más reciente del 2012. El vocal ejecutivo del Consejo Distrital Electoral, Federico Ochoa Cepeda, comunicó que esta información será valiosa para la sociedad en general, ya que podrá ser utilizada como un medio de consulta en un futuro. Además del atlas electoral, el sistema se compone de otros seis módulos o apartados, el Google Maps, el mapa de Otomex, Cámaras, Recuentos, Votación Histórica y Actos de Casilla. Correspondió al vocal de capacitación, Javier Galaván Velasco, darle información detallada acerca de este sistema de información y consulta. Incluso esta aplicación pueden consultar de manera digitalizada cada acta que se manejó en el último proceso federal electoral, es decir, el del 2012.